Si eres del signo de Virgo, la carta de este día es la carta del 5 de espada. Desde hoy, literalmente, hay cosas que se caen en tu vida. Tenías un plan, tenías un proyecto y de repente de la noche a la mañana se caen. Recuerda que lo que no conviene muchas veces, simplemente se va, se desvanece de la forma menos esperada y a los días volteas y dices, ya entiendo todo. Eso puede suceder el día de hoy para Virgo. Recuerda que Mercurio ya comienza a estar directo. Así que, si hoy las cosas se complican o quedas con incertidumbre, limpia un poco con mirra, incienso, copal, alcanfor, palo, santo, tu energía, tus espacios y confía que algo bueno tiene que pasar porque es el final de un ciclo y el inicio de otro. Y además lo vas a ver más o menos en cinco días porque hubo algo que se cayó y otra puerta que se abrió.